Hola a todo el mundo y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un pequeño haul de Primor. Lo abrimos juntos. Esta vez es un haul pequeñito porque me he propuesto no comprar hasta gastar. Pedí un artículo más, que era un esfoliante facial, pero Primor me escribió diciéndome que estaba agotado. Así que me han devuelto el dinero. En Primor siempre tienen un servicio muy bueno y por eso es una de las más confianza para mí para comprar. Vamos a abrirlo. Tire aquí. Lo abrimos juntos. Se escapa. Vamos a ver. Está muy bien pegado porque le han puesto aquí un teló. Aquí lo tiramos a ver. Si lo rompo. A ver. Un poco difícil. Pues ya estaría casi. ¡Uy, qué duro! Tirar aquí. Pero tirar ya es destruir. Así es como viene. Sacamos papel. De regalo. Unas golosinas de Haribo. Muy buenas. Algo muy poco sano, pero delicioso. Estas van a caer pronto. Después. Por un lado me he pedido una sombra de ojos de color blanco perlado. La he cogido de Dior porque como algunos sabréis, que me conocéis en persona, tengo la piel sensible y sobre todo alérgica a muchos cosméticos. Y las marcas de Altagama no me dan ninguna reacción alérgica. Sobre todo los ojos, que es lo que tengo más delicado. Cualquier cosa es conjuntivitis, inflamación. Así que para los ojos siempre uso Altagama. Compro menos. No compro más que una sombra. Os la enseño. Así viene. Aquí viene la información. Os digo, es el tono. Tono, tono, tono. ¿Dónde está? 006 Infinity. Lo abrimos. A ver qué tal. Mira. Qué bonito. Esta sí la vamos a abrir porque la voy a empezar a usar. Es lo de siempre. Los cosméticos. ¿Cuánto dura este? Abierto. Será seis meses. Yo creo que la usaré más de seis meses. Pero la voy a usar ya. Porque este tipo de sombras, si visteis en mi vídeo anterior de producto acabado. Son las que más uso. Siempre para iluminar. Y me encantan. Así que siempre tengo una. Y voy a empezar a usar esta. El higot. Yo suelo comprar solo de uno para que no se me acumule. No se estropee. No se caduque. Y no me den reacción alérgica. Vamos con el siguiente producto. A ver. Este no lo he comprado. Me lo han enviado de muestra. Es un perfume de Guerlain. Acqua. Alegoría. No se ni como huele. Ni como es. Ni nada. Lo usaré. Y ya os diré que tal. Y después. Aprovechando el. 3x2. De marcas de perfumería de consumo. Me he cogido una base de maquillaje. Y dos mascarillas iguales. Para los poros. Yo tengo la piel tremendamente grasa. Y echo de menos este tipo de producto. Ya no tenía. Así que. He comprado dos. En el 3x2. Pues uno me ha salido gratis. No se. Estaría en torno a 6 euros. Si no recuerdo mal. Si. Eso es. Aquí. Y la base de maquillaje. Me he cogido un. 115. Que es más bien claro. Incluso me la tenía que haber cogido un poquito más clara. Porque. Debido a. Las condiciones en las que estamos ahora. Al coronavirus. Pues salimos muy poco. Y el maquillaje que tenía. O los poros. Se me están quedando todos oscuros. Porque después de tanto tiempo. Pues mi piel está más clara. Claro. De nueva edad del sol. Así que me he cogido este. 115. Ibori. Que en teoría es bastante claro. Vamos a abrir. A ver que tal. Si viene sellado. No. Viene hasta sellado. Entonces lo vamos a dejar sin. Porque ya son 6. 12 meses desde que se empieza a usar. Es hecho en Francia. Y supongo que este de gran niño también. Estará hecho en Francia. A ver. L'Oreal. Papá. Madrid. Las flores. A ver. Donde lo pone. Vamos a abrir uno. Para que lo veáis. Por eso los dos iguales. Es Garnier. Pues pone París. Francia. Me pone donde está hecho. A ver si ahora lo encuentro. Yo lo dejo. En la abajo. En la información. Digo. Para la cara. Si suelo ser más flexible. Y compro marcas de consumo. Porque no. No suelo tener problemas. Pero con las marcas tipo. Makeup Revolution. De Wet n Wild. Si están hechas en Estados Unidos. No me dan ningún problema. En cambio. Si están hechas en China. Me dan reacción alérgica. Los cosméticos de W7. Bueno. Horroroso. Una reacción. Y también. Digo. Los de. Esto que son tan bonitos de corazones. Que imitan. The Makeup Revolution. Precioso iluminador. Es barato. Cada vez. Como me eche uno. Ya me lo compré. Todo esto. Inflamado. Rojo. Así que. Prefiero. Comprar menos. Y. Un poquito de más calidad. Muy bueno chicos. Espero que os haya gustado. Mi vídeo de hoy. De este pequeño haul de Primor. Si queréis. Me podéis decir abajo. Si habéis probado los productos. Si os han gustado. Y nada. Daros las gracias. Por pasaros por aquí. Adiós. Adiós.